Todos tienen sus estrategias, todos tienen sus favoritos. Los ya clasificados a la gran final opinan sobre quienes piensan que tienen posibilidades de llegar a la final de combate. ¿Cuáles serán los más opcionados para ellos? Está entre Perroski, Jaegon y Jimar y entre los cinco que faltan, Kay y Liz. Entonces ya depende de cada uno de ellos si quieren acompañarnos o simplemente dan pase o dan paso a otro compañero. Los más opcionados son Kate y de los hombres está peleado entre Jimar y Jaegon. Pero si poniéndolo así, si ponemos a competir a Jimar y a Jaegon, yo creo que el que tiene su nivel más elevado de competencia es Jaegon. Hemos visto a una Ema que en estos últimos días ha terminado circuitos, ha ganado circuitos. Tampoco hay que descartar su valentía, su sacrificio, pero sabemos que Kate es más fuerte. Que se ponen a Kate y a Ema en un circuito la más opcionada en ganar quizás sea Kate. Sería Jessly Bustamante porque ella ya ha llegado a una final y tiene la experiencia suficiente para ya jugar nuevamente una final. Ya tiene las estrategias, ya como que me imagino que ya no va a estar tan nerviosa. Me gustaría que Anaína también llegue porque a pesar de que es nueva, ha demostrado que quiere llegar a una final, que tiene todas las ganas. Y por el lado de los hombres, para que acompañe a Juan del Valle, me encantaría que sea Fercho. Aunque Fercho en las eliminatorias no lo demostró todo porque, no sé, tal vez le tocaron los nervios. Pero Lucho es como que le quiere quitar ese título para llegar a la final. Entonces yo creo que me encantaría que sea Fercho, pero como que Lucho tiene más opciones de llegar a la final. Difícil acertar, pero esto es un juego y como toda competencia hay estrategias y cada uno tiene su dupla y equipo perfecto. Arranca la semifinal. Esperamos con ansias ver a los siguientes clasificados.